Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida Julia, Julia, Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida Ya te compré cuatro vacas y también un par de chivas Y unas cuantas gallinitas y una mesa con tu tías Me voy para este posana y una casa voy a hacer De pura forma y mezquita y afuera con un abrer Julia, Julia, Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida Julia, Julia, Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida A bailar esa gente de la te posada Puro Sinarroa, compadre Ya te compré cuatro vacas y también un par de chivas Y unas cuantas gallinitas y una mesa con tu tías Que suena esa tuba, compadre Y también esa armonía Va a bailarlo con mi Julia y esta chula melodía Julia, Julia, Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida Julia, Julia, Julia Julia de mi vida Ya llego tu dedo me voy a servirle la comida Julia, Julia, Julia Julia, 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 Julia